Efectivamente, con los talleres, no solo con los talleres, sino con las escuelas de seguridad ciudadana. Anoche finalizamos la quinta escuela de seguridad ciudadana en Paso Ataques. La primera fue en Tres Cruces, la segunda en Santa Isabel, después en Bichadero, en La Puente y en el Pueblo Las Flores. Y anoche cerramos la escuela ahí en Paso Ataques, la escuela de seguridad. ¿Cómo viven los vecinos este tipo de actividades? Los vecinos, todo expectativa para ello. Anoche la escuela I-72 estaba colmada de gente, aproximadamente 50 operadores de seguridad le entregamos certificado. Y después la escuela estaba llena, muchos vehículos, muchas personas. Y todos preocupados e interesados por la seguridad, a donde les dijimos que la seguridad es problema de todos. En la medida que ellos se involucren, nosotros podemos dar una mejor respuesta, porque tenemos un conocimiento en tiempo real de cómo están sucediendo los hechos en la zona o en el lugar donde ellos habitan.